de la necropsia practicada en los cuerpos que determina la causa de la muerte y de la toma de muestra para laboratorio que identifique el agente patógeno causante de probablemente 11 muertes en Ayacucho, que no lo traen a Lima por eso, porque no hay logística, porque no tenemos cómo, porque no tenemos recursos para traerlo. Juan Chumbe, en vivo para todo el Perú, desde Ayacucho, un abrazo, adelante. Manuel, buenas tardes, efectivamente, información en vivo desde Ayacucho. Para comentarte, pues, que hemos tomado conocimiento por parte del Ministerio Público que hasta el momento, o bueno, hasta el día de ayer, a las cuatro de la tarde, se había realizado una sola necropsia debido a que no hay todo el material logístico para realizar, pues, adecuadamente todo este trabajo que dura en promedio tres a cuatro horas. Estas pruebas hasta el momento todavía no han sido enviadas a la ciudad de Lima, es lo que se tiene previsto enviarlo a Lima para que puedan ser analizadas en los laboratorios y hasta el momento, pues, todavía no hay un trabajo efectivo con respecto a este tema. Se sabe también de que, por ejemplo, el trabajo de necropsia que se está haciendo, el trabajo documentario, los peritos lo están haciendo de manera manual, porque tampoco no hay internet, no hay un sistema. De acuerdo al protocolo, según señala el Ministerio Público, este trabajo se tiene que hacer directamente en el sistema, pero al no haber internet no se puede hacer, entonces lo están haciendo de manera manual, que es una dificultad también que está presentándose en la zona. Ahora, yo no entiendo una cosa, Juan, y quisiera saber si ha habido explicación. ¿De quién? Me imagino que en primer lugar del Ministerio Público y, por supuesto, del Ministerio de Salud a través de la dirección regional y a través del gobierno regional. Entiendo, y usted corríjame si no estoy en lo correcto, entiendo que se ha extraído, se ha sacado y se ha lacrado ya desde ayer en la tarde una muestra de tejidos y de órganos para la prueba de laboratorio físico, químico y biológico que determine exactamente qué agente patógeno es el que ha causado esta muerte. Pero entiendo que la prueba está ahí, que la muestra está ahí y que no se le trae a Lima. ¿Por qué no se le trae a Lima? Porque todavía no hay, digamos, ese mecanismo de saber si lo van a mandar por vía terrestre o por este puente aéreo que se había habilitado en un primer momento. Pero dime, no hay vuelo, no hay vuelo, vamos a poner, vuelo comercial, no hay courier, no hay un mecanismo. Claro, me imagino que eso tiene que ser un tipo de procedimiento, correcto, estoy bien. Pero digamos, para el traslado, ¿no hay vuelo comercial entre Ayacucho y Lima? No, pero se trata de la zona mismo, Manuel, que no es Ayacucho mismo. Yo sé, pero no podría ir a Ayacucho, bueno, vía carretera tendría que ir hasta Ayacucho, ¿no? Me imagino. Sí. O un helicóptero, como ha estado ocurriendo cuando se han hecho traslados de los pacientes. Parece que no hay. No hay. No hay ese trabajo logístico, no hay esa coordinación, si vale el término, en este caso, para poder trasladar esta información, estos datos que tú has señalado. Debo manifestarte también, Manuel, que de la zona de Ayacucho se han trasladado dos especialistas en necropsia, un médico legista y un biólogo que desde el día de ayer vienen trabajando en la recolección de datos, en esta información, porque hasta el momento no se sabe tampoco cuál es el elemento ni tampoco la sustancia que han ingerido, en este caso, los intoxicados, los que han fallecido por intoxicación. Entonces, es un tema que, la verdad, parece que a las autoridades no le están tomando el debido interés en este caso y hace falta que se puedan desarrollar, digamos, más coordinaciones, hace falta que se tiendan estos fuentes para que la información y los datos, sobre todo estos análisis que deben ya llegar a la ciudad de Lima para que sean analizados. Claro, la cosa, entiendo, se complica debido a la descoordinación, porque, y yo entiendo que es sencillo, o sea, Ministerio Público, Ministerio de Salud, Policía Nacional del Perú, un helicóptero va a la zona concreta donde están las muestras, que dicho sepaso tiene un tiempo de vida, cualquier forense te dice eso, cualquier biólogo te dice eso, cualquiera. Es decir, la muestra que uno se saca para poner al laboratorio, que tiene que tener en primer lugar todas unas cadenas para poder preservarlo, tiene un tiempo de vida para que, por supuesto, la prueba salga de manera fehaciente, concluyente y real, porque si no te da resultados negativos y engañosos, tiene que ir al mismo helicóptero que ha ido a recudir a la gente, ese helicóptero tiene que venir a Lima, tiene que ir a Arequipa en el plazo que corresponda para traerlo inmediatamente aquí y ver en la mayor cantidad, con la mayor celeridad, qué cosa mató a esta gente. No vamos a poder saber si no traen la muestra o no, Juan. Exacto, exacto, Manuel. En realidad no hay esa coordinación, parece porque no se está tomando el debido interés, en realidad. Y como menciona los especialistas en Ministerio Público, estas pruebas demoran entre tres a cuatro horas, más aún teniendo en cuenta que no hay la logística en la zona para poder desarrollar, imaginamos que esto está demorando mucho más y peor en las condiciones en las que se encuentra, creo que hace falta en ese sentido que las entidades, las competentes puedan tener mayor coordinación con sus pares. Y una cosa final, Juan, porque escuché también, y confírmame si es verdad, ha salido desde ayer, la tarde y hoy más fuerte, una teoría, una teoría, no es necesariamente la comida, aunque la necropsia dice que es por ingesta de alimentos que se generó esta explosión gástrica y que terminó matando a estas personas, pero hay gente que está dudando y sospechando del agua y a partir del agua de la contaminación minera. Mira, esto tiene fuerza, hay gente que está creyendo que eso es así y hay exigencia para que con mayor razón se aceleren los trámites de investigación. Mira, Manuel, en realidad, todos son hasta el momento especulaciones. Mientras no se tenga, digamos, las pruebas con el análisis respectivo en estos laboratorios, no se va a tener la información adecuada con respecto a qué cosa es lo que ha causado esta intoxicación masiva. Entonces, creo que es importante desarrollar este trabajo de necropsia, pero que lamentablemente no le están dando el interés y mientras tanto se viene especulando de diferente forma, ¿no? Se viene dando a conocer información variada que a los finales, pues, lo único que hace es pergiversar, generar temor en la población. Muy bien. Juan, te agradezco mucho por la información, ahí está, no podemos hacer más los medios, ponemos el asunto, visibilizamos el tema, gravísima descoordinación tiene que ver con el gobierno, con el señor Martín Vizcarra, con su ministra de salud, con su ministro del interior, así de claro y contundente, así de específico, absoluta falta de sensibilidad, una descoordinación que habla de la poquísima preocupación y el poquísimo compromiso con la gente más pobre del Perú. Se está dejando, ya miran, desde las 4 de la tarde a las 4 de la mañana de hoy, 12 horas, ¿verdad? Hasta las, hasta las 12 estamos hablando ¿cuánto? 20 horas ya, 20 horas hasta las 12. Y no lo recoge nadie. Y la explicación de las autoridades tiene que ver con la falta de recursos. Está la muestra de adorno, de adorno. No lo traen. Ok, muchas gracias Juan, un gusto saludarte, un abrazo, que te vaya bien. Gracias. Gracias.